¿Sabía usted que dos de cada tres hispanos tiene sangre tipo O? Y se preguntará por qué este dato le debe parecer relevante. El hecho es que el tipo de sangre O es el más solicitado por los hospitales en Estados Unidos. Es por ello que he invitado hoy a Laura Basayo con el banco de sangre LifeSouth para hablar de la importancia de concienciar a los latinos sobre la donación de sangre todo el año, pero sobre todo en esta época navideña. Bienvenida a Conexión, Laura. Gracias, Mariela, por tu invitación. Cuéntanos, Laura, por qué es importante que en esta época la gente, si tiene tiempo, vaya y done sangre como la gente que lo hace a través del año. Sí, bueno, es muy importante, especialmente en esta época porque todo el mundo está pendiente de viajar, de visitar a la familia, pero la verdad que los hospitales son 24-7, no paran y la sangre se necesita, ya tiene que estar ahí cuando... Y más que todo la gente está viajando, hay más accidentes, este... O sea que los bancos de sangre necesitan esa entrada constante de sangre. Y los latinos no tenemos esa concienciación de la importancia de donar sangre. Entonces, en nuestros países siempre se hace como algo cuando un familiar está enfermo, etc., que necesita sangre en el hospital. ¿Cuál es tu labor en LifeSouth para concienciar a los hispanos? Bueno, la verdad que yo siempre le digo a la gente que es muy importante la donación de sangre. Son muchos los pasos que tienen que pasar antes de que llegue para que se le haga la transfusión a los pacientes. Entonces, cuando un familiar, amigo o vecino lo necesita, es muy importante que esa sangre ya esté ahí en el hospital. Y a veces no lo sabemos, se nos olvida, entonces es muy importante que... Que la gente sea proactiva y que lo empiecen a hacer ahora porque esa sangre va a ser estudiada, la van a meter al laboratorio para que de verdad entre en los bancos de sangre que son los que se necesitan a la hora. Y los latinos al tener sangre tipo O, esa es la más necesitada, la más solicitada. Entonces, nosotros también no solamente nos vamos a beneficiar, sino que nosotros vamos a ayudar a mucha gente. Tú has conocido el testimonio de personas que han recibido sangre y se han salvado gracias a las donaciones. Sí, la verdad que he tenido el privilegio de conocer los dos lados. Los donantes, los hispanos, me mandan mensajes agradecidos por dicha labor, ¿me entiendes? Entonces, es algo increíble, no solo estar en la parte laboral, en la parte de la profesión como tal, pero el saber que estás ayudando a una persona de verdad que... A salvarle la vida. ...toca corazones. Claro, claro. Y ustedes, como empresa, también entonces también están en varios estados. George es uno de ellos y ¿cuál es otro? Estamos en Alabama y en Florida también. Es una empresa que viene en camino desde 1974. Tenemos más de 800 empleados. Entonces, por decirlo así, sabemos lo que estamos haciendo, seguimos regulaciones de la FDA. Aquí en Atlanta, por ejemplo, somos proveedores principales de muchos hospitales y también somos proveedores secundarios de otros hospitales importantes del área de Atlanta. Claro, y entonces ustedes son una organización sin fines de lucro que también entonces necesitan de la colaboración de las personas. Sí, necesitamos donantes voluntarios todo el tiempo. Es una organización que lo que la gente no sabe es que cuando donas aquí, la sangre se queda aquí para todos esos hospitales a los que servimos. Maravilloso. Muchísimas gracias nuevamente, Laura. Gracias. Y amigos, entonces recuerden la importancia de donar sangre todo el año, pero específicamente ahora en esta época navideña. Vamos al corte y regresamos con el tema del cine en Atlanta y los jóvenes empresarios que participan en proyectos internacionales.